... Claudio, una nueva distinción del Divino Maestro. ¿Cuál es la importancia en este año? Una importancia trascendental. Creo que este año la Argentina ha sido bendecida con muchos eventos, eventos importantes de la fe, en el año de la fe. La elección del Papa Francisco, la beatificación del Pura Brochero. Y bueno, en ese marco, el reconocimiento a 69 docentes. 69 docentes que dieron su vida por la educación de los chicos, de los jóvenes, ¿no? En un país que requiere educación a gritos. Como lo dice el Papa Francisco, Dios da su bendición a los humildes. Y creo que solo en ese camino de la humildad, mostrada a los alumnos, podemos lograr que la gracia realmente los inunde y puedan ser hombres de fe y seguidores de Cristo. El docente siempre ha tenido responsabilidades, porque te imaginas que recibe niños que vienen necesitando algo y ellos se lo pueden dar. Y este año, especialmente, por el año de la fe, necesitan eso, que su docente, su maestro, le testimonie la fe. Estamos hablando, obviamente, de la educación católica. Así que, en este año de la fe, dar un testimonio de fe, creo que es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros alumnos. Una nueva entrega de la distinción divino maestro. ¿Cuál es el compromiso de este año? El compromiso de este año es el mismo de siempre. Seguir educando, seguir evangelizando, seguir proclamando a Cristo nuestro Señor, desde la escuela y en la escuela. Cuando veía a todos estos docentes, todos estos directivos, muchos directivos, muchas religiosas, muchos sacerdotes, comprometidos con la educación, uno dice, bueno, si ellos lo hicieron, con las dificultades de su tiempo, nosotros también podemos seguir caminando. Y eso es lo importante, y yo creo que esta distinción es para ellos un reconocimiento, y para nosotros un aliciente. El aliciente de seguir trabajando, el aliciente de seguir apostando por la educación, porque es donde Cristo nos puso. Muy importante, para mí, inmerecida y prevista. Porque para mí el divino maestro es solo Él, Jesús. ¿Y la responsabilidad del docente en este año de la fe? Es fundamental, porque el docente es un ejemplo, y en este año la fe, la coherencia entre fe y vida. Tiene que haber una síntesis. Si no el docente, no sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!